Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de la clase relacionada con producción al costo mínimo. Ya vimos la clasificación de los costos en una primera entrega. En esta segunda entrega vamos a ver los costos en la toma de decisiones. El tema está muy relacionado antes de iniciar a hablar de ellos, incluso algunas cosas, algunas definiciones ya lo vimos en la primera entrega. Quiero hacer énfasis en lo siguiente previo al inicio de clases. En la sesión anterior, la primera entrega, veíamos la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Bueno, vamos a iniciar esta clase, este video, considerando una definición más. Y bueno, pues vamos a decir que la contabilidad financiera pues es un sistema de información de las empresas y está orientado hacia la elaboración de informes externos, dando énfasis a los aspectos históricos. Y considera generalmente las normas de información financiera, es decir, está sujeta a determinadas leyes y reglamentos. Y como lo habíamos comentado, está orientada a satisfacer las necesidades de personas externas a la empresa. Y mencionábamos el caso de los bancos, de los acreedores, de los proveedores, etcétera. Y bueno, pues la contabilidad administrativa, pues también es un sistema de información también de las empresas, pero este en lugar de estar orientado hacia elaboración de reportes externos, está orientado hacia la elaboración de informes de informes de uso interno, que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Y viene una tercera definición más, que es la contabilidad de costos. También la contabilidad de costos podemos decir que es un sistema de información empleado para predeterminar, aquí es énfasis, predeterminar, registrar, acumular, controlar, así como analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento. Entonces aquí la clave es diferenciar la contabilidad administrativa de la contabilidad de costos. En tanto la contabilidad administrativa se encarga o se preocupa única y exclusivamente por la elaboración de informes para uso interno que apoya la planeación y al control, así como la toma de decisiones, la contabilidad de costos no solamente se preocupa por la generación de informes, también crea, predetermina, crea registros, acumula, analiza, direcciona, interpreta, etcétera, etcétera. Entonces en pocas palabras pues la contabilidad de costos entra mucho más a las cuestiones operativas. La contabilidad administrativa también se le conoce como contabilidad gerencial y pues ampliamente podríamos decir que es un sistema de información y como tal pues emite reportes para uso exclusivo de gerencia o de las gerencias, énfasis en gerencia general o dirección general. Entonces esas son las diferencias entre ambos tipos de, entre los tres tipos de contabilidad y bueno pues quiero, empecé con esto porque bueno pues algunas definiciones que vamos a ver ahorita e incluso puede ser que tengan el mismo, en esencia sea el mismo tipo de costo pero con diferente nombre. Entonces este por eso la aclaración que les, que les hago. Bueno, vamos a empezar con este bueno el título de todas estas diapositivas que siguen. El título es relación de los costos con la planeación, el control y la toma de decisiones. Y aquí bueno pues a inicio dice que dice a continuación se define brevemente los costos que ayudan a la gerencia en las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Y aquí lo primero es hablar de costos estándar y costos presupuestados. Aquí dice que los costos estándar son aquellos que deberían incurrirse en determinado proceso de producción en condiciones normales. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues bien, para incrementar los beneficios o la utilidad de una empresa hay dos opciones, única y exclusivamente hay dos opciones. Una de ellas es aumentando los ingresos y la otra de ellas es reduciendo los costos. La primera alternativa de incrementar los ingresos es difícil, es complicado, ¿no? A menos que la empresa sea de corte monopolio, o sea que sea un monopolio y pueda incrementar su participación en el mercado. Bueno, la participación en el mercado pues es un término que ni siquiera se utiliza en monopolio, simplemente el mercado, la oferta en el mercado y la empresa monopólica es lo mismo, o sea no hay participación en el mercado de otras empresas más que el monopolio. En ese caso, pues sí puede incrementar su participación, ¿no? Sí puede incrementar más bien la venta, generar ingresos a través de la venta, pero en una situación de otro tipo de competencia, ya vimos en la otra clase, lo que es la estructura de mercados, en una empresa de corte monopolística, pues es muy difícil que logre incrementar sustancialmente los ingresos a través de una mayor participación en el mercado, porque por las acciones de la competencia. Entonces, bueno, pues la única forma es reduciendo los costos y es ahí donde entran los costos estándar o presupuestados, ¿no? Entonces los costos, el sistema de costos estándar, pues es básicamente, funciona fundamentalmente como un instrumento orgánico, ¿sí? Para controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos, ¿sí? Y en todas las unidades productivas u operativas. En otras palabras, el sistema de costos estándar, pues consiste en establecer los costos unitarios y totales de las actividades, de las artículos o productos a elaborar, ¿sí? Por cara a centro de producción o fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolo con el volumen de producción. Es decir, son costos objetivos que deben lograrse mediante la operación eficiente. O sea, en pocas palabras, antes de emprender una corrida de producción, bueno, pues establecen los costos de materia prima, mano de obra, cargos indirectos, a los cuales el área de producción se debe de sujetar. Se establecen previamente para elaborar presupuestos y es el objetivo a lograr. Cada producto debe tener un costo unitario de tanto. Entonces, esos son los costos estándar. Bueno, vamos a avanzar. Dice, bueno, esto es lo mismo. Costos controlables y no controlables. Dice, los costos controlables son aquellos que pueden estar directamente impreciados por los gerentes de unidad en determinado periodo. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clasificación de los costos. Lógicamente, bueno, para contabilidad gerencial, para cuestiones de toma de decisiones, así como planeación y control. Bueno, pues el hecho de que el gerente pueda controlar los costos dependiendo de su jerarquía, bueno, pues ahí eso significa que identificar los mismos, pues es muy importante porque puede llevarlos en descenso, ¿sí? Puede llevarlos en descenso, o sea, descender los costos. Hay costos comprometidos, costos hundidos que ya no es posible, pues, controlarlos. Simplemente, si la empresa quiere seguir operando o aunque no opere, aunque cierre la planta, los costos siguen, ¿verdad? Y el ejemplo que veíamos anteriormente en la otra presentación era, por ejemplo, el costo de alquiler, caso que la planta no se apropie o las instalaciones. Costos fijos comprometidos y costos fijos discrecionales. Si un costo fijo comprometido surge por necesidad cuando se cuenta con una estructura racional básica, es decir, propiedad, planta, equipo, personal asalariado. Es un fenómeno a largo plazo que por lo general no puede ajustarse en forma descendente, es decir, no puedes pagar menos sueldos. La ley te lo prohíbe, el sindicato se te echa encima, ¿no? Como gerente. Entonces, son costos comprometidos. Y costos discrecionales, pues, son aquellos, este, que surgen las decisiones anuales de asignación de costos, ¿verdad? De preparación y mantenimiento y tal es el costo de publicidad, de capacitación a los ejecutivos. Son discrecionales porque, pues, básicamente se puede reducir e incluso, ¿por qué no? Eliminar el costo de publicidad. Si la situación de la empresa es complicada, pues, simplemente decir, bueno, pues, si vamos a invertir 100 millones de pesos en publicidad en radio y televisión, pues, en lugar de 100 mil, lo vamos a invertir 50 mil o incluso eliminarlos. Si hay cursos, un plan de capacitación anual para ejecutivos, pero la situación de la empresa se complica, bueno, pues, también se puede disminuir, incluso eliminar ese costo por cuestiones de capacitación. Bueno, eso es entonces en relación a costos fijos comprometidos y costos fijos discrecionales. Esto de los costos relevantes y costos irrelevantes o costos hundidos, bueno, pues, ya lo habíamos comentado también. Aquí se retoma porque, bueno, pues, también lo retoma la contabilidad gerencial y, bueno, pues, tiene que ver, como mencionaba, costos relevantes, ya sea redundante lo que les diga, son, no sea, los costos relevantes no se han generado todavía, es cuando estamos en la disyuntiva el gerente de un pedido urgente o si se surte, si se elabora el producto o no se elabora, dependiendo mucho de la situación que se encuentra en ese momento, tal, por ejemplo, la capacidad ociosa, ¿verdad? Entre otros factores. Y los relevantes, bueno, pues, son costos hundidos, ya se hizo la derogación, ya quedó en el pasado, simplemente quedó como un aprendizaje, ¿verdad? Para la siguiente situación que se llegue a presentar. Entonces, se dan cuenta todos estos costos que estamos viendo, es precisamente, pues, nos sirven para la toma de decisiones. Costos diferenciales. Dice, un costo diferencial es la diferencia entre los costos de cursos alternativos de acción sobre una base de elemento por elemento. Si el costo aumenta de una alternativa a otra, se denomina costo incremental. Si el costo disminuye de una alternativa a otra, se denomina costo decremental. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, decidimos en cuestiones laborales contratar gente propia, o sea, trabajadores de la plantilla propia de la empresa, bueno, cuánto deberemos de pagar en sueldos, en prestaciones, en cuotas de LIMS y SPT, etcétera, etcétera. Y cuando subcontratamos a personal a través de un outsourcing, bueno, pues, de una agencia, un outsourcing, bueno, ¿qué pasaría ahí? Los costos se incrementan o se, o decrecen. Entonces, eso sirve para tomar decisiones. Por lo general, decrecen en ese momento de contratar gente a través de la subcontratación, a través de un outsourcing. Por eso que, bueno, la outsourcing ha estado mucho de moda y que, bueno, pues, el gobierno federal trata de regularlo porque realmente, pues, aquí las prestaciones hacia el personal o son muy bajas o son nulas. Dice, cuando se analiza una decisión específica, la clave son los efectos diferenciales de cada opción en las utilidades de la compañía. Bueno, con el ejemplo del outsourcing creo que quedó más que claro. Dice, con frecuencia los costos variables y los costos incrementales son los mismos. Sin embargo, en caso de que una orden especial, por ejemplo, se extienda la producción más allá del rango relevante, se incrementan los costos variables, al igual que los costos fijos totales. En caso, en este caso, el diferencial en los costos fijos debe incluirse en el análisis de la toma de decisiones junto con el diferencial en los costos variables. En pocas palabras, bueno, aquí, perdón, antes de explicarles, aquí se dan cuenta lo que les decía al principio. Costos variables y costos incrementales son los mismos. Los costos fijos no son costos incrementales, permanecen fijos. A largo plazo, pues, se pueden modificar por la intervención de las decisiones que tomen la gerencia, la dirección de la empresa. Y bueno, pues, este, aquí lo que mencionaba, ¿no? Sin embargo, en caso de que una orden especial, aquí lo que mencionaba, se extiende, se extiende a la producción más allá del rango relevante. O sea, cuando realmente no tengo capacidad ociosa y fabrico un producto y afecto mis, todas mis entregas hacia otros clientes, entonces, si hay problemas. Mientras siga teniendo capacidad ociosa y pueda fabricar esa orden especial, pues, lo puedo hacer. De esa forma, pues, contribuyo a, este, a disminuir los costos variables y una aportación a los costos fijos gracias a ese pedido adicional que estoy suministrando. Entonces, todos estos temas de costos tienen un fuerte impacto en, como lo menciona el título de todas estas diapositivas, en la planeación, en el control y, sobre todo, pues, en la toma de decisiones de los gerentes. Costo de oportunidad, pues, ya otra vez lo vemos aquí. Creo que ya lo hemos visto muchas veces. Ya saben a qué se refiere. Bueno, pues, si no, aquí nada más le damos este parágrafo. Y cuando se toma una decisión para empeñarse, para empeñarse en determinada alternativa, se abandonan los beneficios de otra, ¿sí? Los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa son los costos de oportunidad de la acción escogida. Esto lo podemos ver en todas, no solamente en la situación empresarial, sino también la vida familiar. Cuando estudiamos, cuando ya somos, tenemos una familia, cuando somos mayores y tienes ya hijos, esposa y quieres estudiar, pues, el costo de oportunidad se incrementa. Aún ahorita estás estudiando, eres joven y dices, bueno, pues, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Bueno, ¿qué es lo que dejas de hacer por pagar una colegiatura? Lógicamente, bueno, pues, siempre lo hacemos con el interés de ver al futuro y tener un futuro más prometedor, un mejor empleo, un mejor sueldo, pero bueno, pues, aún ahí los costos de oportunidad ahí siguen y en las empresas es lo mismo. Bueno, el costo de cierre de planta, bueno, pues, esto ya lo habíamos planteado. Es cuando hay alguna crisis, por ejemplo, vamos a poner en la crisis sanitaria. Hay empresas, la industria no relevante que le, las actividades no relevantes que le llaman, plantas que fabrican productos metalmecánica, empresas que fabrican productos para, por ejemplo, de oficina, sillas, escritorios, etcétera, etcétera, se pueden considerar no relevante. Entonces, la gerencia debe de tomar decisiones, qué costos continuarían, porque ya hay compromisos establecidos con anterioridad. Si cierran la planta, este, temporalmente o definitivamente, hay costos. Si despiden personal, hay costos. Si pagan sueldos en lo que se apertura la nueva planta, pues, son costos, ¿sí? Entonces, debe de sopesar y evaluar qué costos son aquellos, qué costos serían los que se incurriría en caso de cerrar la planta, incluso declarar en quiebra, ¿no? Acuérdense que al declarar en quiebra, lo primero hay que liquidar al personal por ley, luego a los proveedores, pagar a proveedores. Entonces, todo, todo origina costos. Entonces, hay costos que no importa que cierre la planta, los costos continúan, los incrementan, ¿sí? Entonces, es de lo que habla esta, esta diapositiva. Entonces, todas estas decisiones las tiene que tomar el gerente. Y bueno, pues, aquí, este, les he colocado, bueno, aquí está, dice, relación de los costos con la plantación. Bueno, es como una, eh, resumen que se les hago, de favor, para que lo pueden leer. Y aquí, bueno, pues, este, ya viene más concreto. Tuyo un, eh, una página de, del texto donde se extrae, ¿verdad? La información. Y a un glosario, digo, para que si hay algunas dudas también en el, alguna definición de costos, aquí lo pueden consultar, por favor, ¿verdad? Aquí viene más amplio el, el glosario. Y bueno, pues, este, estos, sobre todo estos glosarios, bueno, pues, viene de aquí de los, de los textos que menciona aquí. Estos dos textos de, del área de contabilidad de costos, o contabilidad más bien administrativa o gerencial. Y bueno, pues, hasta aquí, este, pues, es todo. Si se dan cuenta, está muy relacionada con la clasificación de los costos. Nada más entramos un poquitito más a, a detalle, ¿no? Que esto ya corresponde única y exclusivamente, pues, a la contabilidad gerencial. Y que la contabilidad gerencial también se le conoce como contabilidad administrativa. Y reitero, su propósito es generar informes para la gerencia. No es obligatoria, la, no hay ninguna ley, ningún reglamento que exija a las empresas, pues, llevar, este, una contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. Eso lo hacen con propósitos de una mejor toma de decisiones, una mejor planeación y control. Pero no hay ninguna, a diferencia de la contabilidad financiera, que ahí sí las leyes exigen que lleve registros históricos, ¿sí? Y, y bueno, pues, es para uso externo. Entonces, la contabilidad administrativa o contabilidad gerencial no es obligatorio, ¿sí? Este, cada empresa lo hace de acuerdo a sus propios intereses. Además, la contabilidad financiera, le reitero, se guía a través de, este, normas, ¿sí? De normas financieras. Y la contabilidad administrativa, pues, no, no se rige por ninguna normatividad. Simplemente, cada empresa crea su propio sistema de acuerdo a sus necesidades. Bueno, pues, gracias. Esa es la conclusión, bueno, final ya de la segunda entrega de esta unidad. Y bueno, pues, ojalá ahí, por ahí lo escuchen con atención el video y, pues, algún comentario, anotaciones que hagan. Bueno, lo platicamos en la, en la sesión en línea del próximo domingo. Bueno, pues, gracias y hasta la próxima.